¡MESI! 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 ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Leo Messi sigue disfrutando de sus días libres en Barcelona. En estos momentos está cenando en un restaurante de Barcelona con sus amigos Jordi Alba, Busquets, Pepe Costa y sus respectivas parejas. Atención, noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que Messi en la cena que tuvo hace pocos minutos con los capitanes del Barcelona ha confirmado el bombazo que va a cambiar la historia del fútbol. Messi les habría comunicado en la misma cena que ya ha aceptado las nuevas condiciones del contrato que le está ofreciendo el Barcelona. Y eso quiere decir que en junio vamos a tener de nuevo con nosotros al mejor jugador de todos los tiempos, Leo Messi. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.